Perdóname Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y que hoy se vuelven contra mí Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Perdóname